Y una vez más, estamos de vuelta, los talentosos Y este saludo va para escuchar miseria y la gente de Zuncho Corral Fuimos eso que nunca se cuente, eso que nunca se admite Pero que jamás se olvida Fuimos, tal vez hasta demasiado, pero ni así me alcanzó Para tenerte a mi lado Fuimos, algo más que un simple antojo Pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso Fuimos, eso que ni nombre tiene, solamente dos amigos Que jugaron a querer ser Lo tuvimos todo cuando fuimos a nada Y aunque nunca lo gritábamos el amor Se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos por el que el mundo de los nuestros esperara Lo tuvimos todo cuando fuimos a nada Pero por querer ser todo Se nos escapó la magia Sergio Arias A quien vamos a saludar Para Nati y su programa en Villa Figueroa Lo tuvimos todo cuando fuimos a nada Y aunque nunca lo gritábamos el amor Se nos escapó la magia Se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos por el que el mundo de los nuestros esperara Lo tuvimos a la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos a nada Pero por querer ser todo Ahora ya no somos nada Para un fanático Rodrigo Cancino Aguante la gente de Rubio ¿Claro en él? Le Gallo en la Meza Que no merezcan CC por Antarctica Films Argentina